A veces pareciera que todo boxeador estuviese destinado a vivir una vida de película, llena de convulsionados momentos, lágrimas, sudor y sangre, y desgraciadamente con finales trágicos, así como lo veremos en la estremecedora historia del día de hoy. A continuación conoceremos al quien pudo ser el más grande campeón en los pesos ligeros de todos los tiempos. Lo tenía todo y con 23 años de vida logró alcanzar la máxima gloria en el arte de los puños. A tan corta edad dejó en este mundo 44 victorias y 33 de ellas por la vía del brutal knockout. Poseía una perturbadora pegada que desmayaba a todo aquel que se atreviese a enfrentarle. Muy pocos le terminaron de pie. Mucho antes de Julio César Chávez, el joven Salvador Sánchez fue el primero de los mexicanos que demostraría que aquel país azteca sería la cuna del boxeo en Latinoamérica. Pudo ser el más grande, tenía los números y el bestial talento a su favor. Estaba destinado a ser el número uno en la historia, pero desgraciadamente la vida así no lo quiso. El mundo se estremeció con la noticia de aquel fatal y sobre todo misterioso accidente. A las 3 de la mañana, en donde el joven Salvador Sánchez partiría de este mundo, fue un guerrero que comenzó rápido y terminó rápido. Iba a la velocidad de un rayo directo a la cima, pero así como en una trágica película, tuvo un final catastrófico. Y sí amigos, hoy conoceremos la corta vida del prodigio mexicano, Salvador Sánchez. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Salvador Sánchez nació en el seno de una familia de campesinos en Santiago Tianguistengo, México, el 26 de junio del año 1959. Fue un niño de características poco atléticas, realmente era muy delgado y de brazos frágiles, pero empezó a entrenar porque su sueño era ser una estrella de las luchas libres y, antes del boxeo, este era su verdadero sueño. Pero tenía demasiado en contra, su contextura física era de un ectomorfo, es decir, su naturaleza física era de ser siempre delgada y a su cuerpo le costaba sobremanera desarrollar masa muscular. Quería ser un corpulento luchador libre, pero ahora este primer sueño estaba muy cuesta arriba. Un día un entrenador local llamado Agustín Palacios lo descubrió en el gimnasio. Vio que quizás su contextura no era la apropiada para la lucha libre, pero sí era la ideal para el boxeo de peso ligero. Lo convenció de que lo entrenaría para endurecer sus brazos y así probar suerte en el arte de los puños. Fue este entrenador quien lo encaminó hacia el mundo del boxeo y lo acompañó en todo momento, hasta el día de su temprana muerte. Pero bueno, no nos adelantemos. Con solo 16 años de edad inició su carrera profesional en el boxeo. Pareciera que hubiese sabido que debía darlo todo de forma rápida, era como si supiera que tenía el tiempo contado en esta vida. Peleó 18 guerras en el ring en solo dos años, las 18 las ganó y todas por la vía del knockout. Inmediatamente mostró sus dones, tenía una pegada que trituraba a sus rivales. Su gran contraataque era fulminante, derrumbaba cualquier estrategia de sus oponentes. Su nombre saltó inmediatamente a la escena nacional. Rápidamente el joven prodigio llamó la atención, ya empezaba a ser considerado más que una promesa. Mientras que Mohamed Ali hacía historia en los Estados Unidos, al mismo tiempo Salvador Sánchez ya estaba escribiendo sus primeras páginas gloriosas. En el boxeo mundial del peso ligero. Sin embargo, sería en la pelea número 19 de su carrera donde sufriría su primera y única derrota. Esto en el año 1977. Ante su compatriota Antonio Becerra, la pelea terminó por decisión dividida. Y digamos que la situación no estaba muy clara. Peleó como visitante, o sea, en casa de su rival. Cosa que muchos piensan que fue el factor que influyó en la decisión de los jueces. Quienes incluso tardaron más de lo esperado para dar el resultado. En fin, este hecho marcó la racha de su historial. Sería su única derrota. Y se levantó de esto para no caer más. Salvador Sánchez no volvió a ser derrotado. En el año 1980, el mexicano se consagró campeón mundial de peso pluma de la CMB. Ante el estadounidense Danny López, ya con 21 años tenía en sus manos el cinturón que lo acompañaría hasta su muerte. Durante el resto de sus peleas defendió este título con uñas y dientes. Aquel joven de 21 años se convirtió en el primer ídolo de su país. Las peleas eran realmente emotivas. Fueron muchas las guerras en el ring que quedaron para el recuerdo. Una de estas fue contra uno de sus mayores rivales, el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Aquí se esconde una historia bastante fuerte. Este puertorriqueño era un experto en derrotar a boxeadores mexicanos. Ya lo había hecho con 10 de ellos antes de esta pelea contra Salvador Sánchez. El borico en la presentación a la prensa despreció e insultó al mexicano Salvador Sánchez y aseguró a los periodistas que acabaría con la esperanza mexicana en no más de 8 asaltos, que caería como un mexicano más y que solo sería otro en su lista. Ya no era una simple pelea. Salvador Sánchez tenía la responsabilidad histórica de derrotar al bocón puertorriqueño Wilfredo Gómez. En la rueda de prensa Salvador Sánchez se mantenía siempre calmado. Hablaba muy poco y solo dejaba que sus puños hablaran por él. Así que eligió esperar hasta subirse al cuadrilátero para mostrar todo su abanico de jetazos hacia el bocón puertorriqueño. En tan solo el primer round Salvador Sánchez lo logró tumbar. Este fue solo el abre boca de un festival de puños que duró hasta el octavo asalto. Tuvieron que parar la pelea. El prodigio de México estaba triturando al oponente de Puerto Rico. Esta victoria fue la que elevó a Salvador Sánchez como uno de los máximos símbolos de México. Siguió defendiendo su cinturón de peso pluma. Era suyo y no estaba dispuesto a dárselo a nadie más. En julio de 1982 Salvador Sánchez subiría sin saberlo a la que sería la última pelea en su vida. De forma épica esta sería lo grande en el mismísimo Madison Square Garden de Nueva York. Entre el público habían figuras mundiales de todo tipo. Entre ellos estaba el recién retirado Mohamed Ali y otras leyendas como Sugar Ray Leonard y Larry Holmes. En este combate el ídolo mexicano se enfrentó a Suma Nelson. Este sería un contrincante de emergencia, sí. Ya que el rival que Salvador Sánchez debió haber enfrentado era el colombiano Mario Miranda, quien se lesionó dos semanas antes del combate. Ya el evento no se podía cancelar y sería el africano Asuma Nelson, el último oponente en la vida del mexicano, quien lo reventó en el último asalto. El referee tuvo que declarar un knockout técnico. Su carrera estaba apenas tocando la gloria. Ya no solo México, sino el mundo entero miraba expectante hasta dónde podría llegar el legado del campeón mexicano en el boxeo. A tan solo tres semanas de su última pelea, Salvador Sánchez ya tenían confirmada una próxima defensa del título. Defensa que desgraciadamente no se llevó a cabo, ya que solo la muerte pudo quitarle aquel cinturón de campeón. En la madrugada de aquel fatídico 12 de agosto del 82, Salvador Sánchez se encontraba conduciendo su famoso Porsche. Emprendía el camino de vuelta para retomar sus prácticas a la primera hora de la mañana. Sin embargo, se encontró en la carretera con un camión que transportaba materiales pesados de construcción. En el desespero, Salvador Sánchez intentó adelantarlo por la izquierda. Pero el pugilista se encontró con una camioneta de frente. Acabó disparado contra el camión. Su Porsche quedó hecho añicos. Y el ídolo mexicano terminó partiendo de este mundo con solo 23 años. Por otro lado, y como nota curiosa, hay cierto misterio que envuelven a esta tragedia. Ya que en esa noche estuvo con un par de amigos y fue visto por última vez en un bar donde a la una de la madrugada salió y se montó en el auto para regresar a casa. Salvador Sánchez murió a las 3 y 35 de la madrugada. Pero si salió del bar a las 1 am, entonces ¿dónde estuvo las siguientes dos horas y media? Nunca se supo. Solo Dios sabe que fue lo que ocurrió durante ese tiempo. El ídolo del boxeo se llevó ese misterio con él a la tumba. Y si amigos, con solo 23 años dejó una huella imborrable en el boxeo mundial. Entró sin problema alguno al salón de la fama, compartiendo la gloria con los más grandes titanes de este deporte. En México aún hay quienes lloran su temprana muerte. Pero al mismo tiempo debe ser un orgullo que haya hecho tanto en tan poco tiempo. Esta ha sido la historia del gran y único Salvador Sánchez. Que locura. La verdad es que bastante triste ese final que tuvo. Ya yo había visto más o menos información acerca, sabía la parte trágica de la historia y sabía lo grande que había sido en su corta pero importante y potente carrera como boxeador. Dejando en alto desde aquellos tiempos el nombre de su país en cuanto al boxeo y a raíz de ahí pues mera México para arriba ¿no? En cuanto a boxeo y en cuanto a muchas otras cosas también. Increíble, yo sé que como lo mencionan aquí al final del vídeo, es alguien que a pesar de que para ti hace ya mucho tiempo y tu carrera fue tan corta y murió tan joven. Dejó algo como tan fuerte dentro de todo que todo el mundo sabe quién es Salvador Sánchez. Todo el mundo sabe cómo fue la carrera de Salvador Sánchez. Sabe todo el potencial que tenía, todo lo que dio en todas esas peleas y lo espectacular que fue. Es que era como una bomba, una cosa espectacular y muchos dicen que es el mejor a pesar de no haber, como vuelvo y repito, tenido una carrera y una vida tan larga. En ese tiempo en el que estuvo activo para muchos fue el mejor y no lo supera nadie porque efectivamente era impresionante y muchos, bueno, se imaginan cómo hubiese sido si hubiese seguido con vida muchos años más mostrando y desarrollando más, cada vez más su talento. Pero bueno, así la vida nos sorprende de repente. Es como que bueno, hasta ahí le tocó vivir, hasta esa edad dio todo lo que tenía que dar y quedó registrado para el recuerdo como lo recuerdan todas las personas hoy en día. Como el grande del obseo, como incluso alguien que es único en cuanto a eso. Y bueno, hasta ahí llegó. Si te pones a pensar, bueno, tal vez hubiese pasado algo si ese no era el final de su vida y seguía como boxeador, tal vez no terminaba también su carrera. Tal vez tenía que ser así porque así era perfecto y así lo iban a recordar siempre de buena manera. No sé, ya tú sabes que la vida tiene unas vueltas a veces bien raras. Pero bueno, bastante lamentable, pero bastante bueno que haya dejado ese recuerdo tan positivo dentro del boxeo mexicano. Esa es mi conclusión acerca del video que vemos el día de hoy. ¿Qué opinas tú al respecto? Como siempre te voy a estar leyendo en la parte de los comentarios y te agradezco un montón de verdad, de verdad, de verdad te lo agradezco. Cada vez que ves un video de Carla Marcela completo, te lo agradezco de todo corazón. Recuerda, si no estás suscrito, suscribirte y dejar tu like también y interactuar con el video es de gran ayuda, ¿ok? Así que bueno, gracias nuevamente por todo. Nos estaremos viendo muy, pero muy, pero muy pronto en un próximo video. Los quiero mucho y les mando muchos besos. Bye.